Te vemos muy, muy, muy estupenda, muy delgada, pero todos sabemos, y tú lo has dicho abiertamente, que el tema de la gordura a ti te trajo muchos complejos, en especial con tu marido. ¿Te daba vergüenza desnudarte, por ejemplo, delante de él cuando estabas con kilitos de más? No, con mi marido nunca tuve problemas. Yo me pelotaba de lo más claro, pasábamos chancho y era conmigo. Ah, era contigo. El problema era conmigo. Chancho, chancho. Era el mirarte al espejo. De verme al espejo, de que nada te quede bien, de que te cansas antes de tiempo, de que te ves mucho mayor, que la autoestima queda por el suelo, te sentís siempre fea, entonces ahí sale a hablar tu personalidad amorosa, de la gordita tierna, para que te quieran harto, porque eres tan dulce. Todo es que esto de la gordura no es una cosa de que si tu marido te quiere o no, te rechazo o no, que por último lo cambiás y lo mandás a la gente. Ah, sí, es contigo. El problema es con uno. El problema es con uno mismo sentirse además tan poca cosa de no poder luchar sola con la cuestión. Porque es un círculo vicioso. Es una adicción. No, es un círculo vicioso. Tú te sientes mal, te angustias, te compraste un vestido, tienes un matrimonio, te ves como las pelotas, porque los rollos que salen hasta las amígdalas. Entonces te vas a elegir, comí, porque te sientes tan mal, y en vez de llorar, comí, 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 una cosa inacabable. Y bueno, es todo lo mismo. Entonces, no es que uno se ponga la banda gástrica y deje de comer, uno tiene que arreglarse acá también la cabecita, porque va todo como unido. Pero esa parte es la más difícil, me imagino. Uy, a mí todavía no la arreglo yo. Claro, porque dices que acá sigues siendo gordita mucho tiempo. Yo sigo siendo bastante obesa de acá, y aunque he cambiado harto mi forma de comer, yo de repente me veo sirviéndome los platones así, ¿eh? Te ves haciéndolo, claro. Claro, cuando ves canilla libre, ponte tú, yo me recuerdo en mejores tiempos, y así me voy con el plato. Y podís comer tanto, y de repente te angustias porque tienes ganas de comerme. Pero no podías. Oye, ¿tú en algún momento dijiste que ahora ya no sufrías de calambre en la intimidad? Ay, sí. Cuéntame, por favor, ¿de qué se trata eso? ¿Calambre en la intimidad? ¡A puro plata! ¡A puro plata! A mí también me ha pasado. ¿A quién le ha dado calambre? A mí. ¿A ti? ¿A quién más? ¿A ella? ¿A quién más la ha dado? A mí no. A mí no. A mí no. ¿A vos también? A ver, explícame, ¿a quién lo que es? Sí, lo que pasa es que... Ay, ya le he cortado. Por favor, no te hagáis la cartuchona aquí porque nos conocemos bastante. Pero ¿dónde te daban los calambres? ¿Dónde te daban el calambre? ¿Dónde te daban el calambre? ¿Cuándo te daban el calambre? ¿Es que nunca te han puesto con la pata para acá y para allá? Ah, bueno, sí. Pero no me daban el calambre. ¿Y si estáis cinco minutos así, no te daban el calambre? Bueno, en panilla tú no deberías estar en este, eres muy joven para estar en la pata. Oye, Ciri, pero no te preocupes. Ahora no te dan, ahora recuperaste la elasticidad. Ciri, pensé algo peor de los calambres. Mi amor, me dan la perinola así, ¿no? No, claro. Y es terrible porque uno dice, espérate, espérate, para, para, para. Oye, Santa Cruz. No, oye, ahora se tiene que parar con el calambre. Esa es una variante de la tortuga coja que hablábamos el otro día. Es verdad que de repente tú eres gordita, entonces obviamente te tienen que dar palabras, sería muy raro que no. Oye, Teresita, no tienes calambres, pero tienes moretones. ¿Los moretones son producto también de las performance, hasta tu marido? Fíjate que no, pero yo me toco y me explico, como era, es un problema de circulación. ¿Me has visto moretones? No, pero me han contado por ahí. Pero por favor, pero por favor. Sabemos todo, Teres. Una cosa tan, tan, tan terrible. ¿Te vieron andando en bicicleta? ¡Ay, me saqué la creta! ¿Qué pasó? Me bajó la cosa ecológica y dije ya, vamos a andar en bicicleta con el Guatope. ¿Va a venir el Capón del Maipo hasta acá, hasta el canal en bicicleta? No, el día que lo logre voy a estar flaca como la que tejé. Sino que nos regalaron para la Navidad dos bicicletas y empezamos a salir a andar en bicicleta. Yo no me subía una bicicleta hacía 40 años. Y me subía, yo nunca tuve bicicleta, así que, exactamente. Tal cual. Así que me la prestaron y me sacó la mierda, literalmente, la cresta, rodando. O sea, bien indigno. Indigno total con la bicicleta por allá y yo rodando. Qué pena no haber estado por ahí para haberte ayudado la rutina con los huevos. Y nos cagaos de la risa entera, mora, al otro día igual yo ahí, ahí estoy cagando. Oye, digna. Regio, ando regio.